La Copa MX Femenil fue el preámbulo para la Liga MX Femenil Profesional en México. La gran final, Pachuca contra Tijuana. Así arrancaron las emociones del balompié femenil. Soy Liliana Sánchez y te invito a conocer la historia. Lo que parecía imposible, tuvo el silbatazo inicial el 28 de julio del 2017. Aquel día se escribió el primer capítulo de la historia de la Liga MX Femenil en México. El balón rodó sobre la cancha del Estadio Hidalgo, que vistió sus mejores galas con el duelo Pachuca contra Pumas, que arrancó las emociones del balompié femenil. Berenice Muñoz marcó la primera anotación en el torneo. La delantera de las Tuzas fue la encargada de ponerle la cereza al pastel y convertir el sueño en realidad. Con guerreras que iniciaron con un formato de competencia que colocó a los 16 equipos participantes por ubicación geográfica, con 14 fechas y el permiso para Puebla y Lobos Guap de incorporarse después. Donde no se manejó el término de sueldos, se calificó como un estímulo económico que no fue suficiente para vivir del fútbol. Pero no para abandonar el objetivo, las hidalguenses dieron muestra de talento de la mano de Eva Espejo, quien las instaló en la gran final ante Guadalajara, que venía acompañada de goles de Norma Palafox y su peculiar baile. Sin dejar de lado el talento de Blanca Félix en la portería. Ingredientes que dieron el primer título al cuadro rojiblanco en el Apertura 2017. Lucero Cuevas, jugadora de América, fue la primera campeona de golo individual con 15 anotaciones en su cuenta personal. Para darle paso a los equipos del norte que se convirtieron en amos y señores de la liga por la calidad de sus planteles y su nivel futbolístico. Tigres, Almando de Osvaldo Batocletti y Monterrey de Tito Becerra colocaron a sus escuadras en la primera final regia, en el torneo clausura 2018, en un duelo de poder a poder, que terminó en tanda de tiros penales para definir al nuevo monarca. Con un récord de asistencia en el Gigante de Acero con 51.211 aficionados para un partido de fútbol femenil a nivel de clubes. Noralía Armenta se convirtió en la heroína y villana al marcar el gol que mandó a los tiros penales, pero desde los 11 pasos falló y se perdió el título. Para que las amazonas se coronaran campeonas del torneo al mando del histórico Osvaldo Batocletti quien falleció semanas después a los 69 años de edad, en Monterrey. Lucero Cuevas, artillera de las Águilas, se coronó como la primera bicampeona de golo individual con 15 dianas. En la apertura 2018 estuvo lleno de emociones. Para el América, el mando del estratega Leonardo Cuellar, que rompió los pronósticos al instalarse en la final ante Tigres, que llegó como amplio favorito bajo las órdenes de Ramón Villacevallos. El equipo azul crema contó con el talento de Diana González, quien se distinguió con grandes anotaciones para alcanzar la gloria en el estadio universitario. La afición de la U no dio crédito que su equipo, que terminó invicto en el campeonato regular, no pudo obtener el bicampeonato al caer en una dramática tanda de tiros penales, donde la figura fue la portera Cecilia Santiago para conquistar el título de la apertura 2018. Para mí es algo muy significativo porque aquí sabíamos que llevábamos más en contra que a favor. Estábamos 0-0. Nosotras salimos con esa mentalidad a pesar de que empatamos allá. ¡Campionato! ¡Campionato! ¡Otra! 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 Casandra Cuevas, Mónica Rodríguez, entre otras! Mientras Ana Galindo, auxiliar técnico y una de las alumnas más avanzadas de Leo Cuellar, se integró a las elecciones nacionales femeniles luego del título obtenido con el cuadro azul crema, que sufrió la baja de Diana González. Falleció el 1 de noviembre del 2019 por hipoglucemia. Su carisma y su número 20 siguen presentes en nuestras memorias y en el corazón de los seguidores de las águilas. En el clausura 2019 se repitió la final regia. Tigres contra Rayadas. Encuentro de pronóstico reservado. La figura de Decidemos si va es para Monterrey. Segunda bicampeona de goleo con 13 y 17 tantos. Además, se convirtió en la primera jugadora en sumar 100 anotaciones en el balompié femenil. Una vez más, Rayadas no pudo superar a Tigres si obtener el título en el clausura 2019. Pero la tercera fue la vencida. Para Monterrey que logró superar a su acérrimo rival, Tigres en su tercera final regia. Al mando de Tito Becerra que logró su primer campeonato en el Apertura 2019. Los éxitos para Tigres fueron en aumento. Con un bicampeonato de la mano de Roberto Medina en el Guardianes 2020 y 2021. Mientras que Monterrey sumó un título más en sus vitrinas. En el Apertura 2021 al mando de Eva Espejo. Que se convirtió en la primera mujer en conquistar un campeonato en la Liga Rosa. Chivas se unió a la selecta lista en el clausura 2022 al conquistar su segunda corona, Nelly Simón, como la primera directora deportiva. Como transcurrió el campeonato femenil en México, las amazonas fueron amas y señoras del torneo. Con el campeonato en la Apertura 2022 y en la Apertura 2023. Equipo con más finales disputadas con 9 de 12 posibles. Con un récord de 490 goles en un torneo regular. Por primera vez, la Liga MX femenil contó con la asistencia del VAR en una final que tuvo una asistencia de 52.654 aficionados. El nivel futbolístico fue en aumento. El impacto del balompié femenil en México se reflejó en la final América contra Pachuca. Que superó el récord de asistencia con un registro de 58.156 seguidores que se dieron cita al Coloso de Santa Úrsula. Que fueron testigos del segundo campeonato de las Águilas bajo las órdenes del español Ángel Villacampa. Que contó con figuras como la francesa Aurelie Cassie, la española Andrea Pereira. Quien puede presumir un título más en su carrera como futbolista profesional. Sin dejar de lado, a la campeona del mundo con España Jennifer Hermoso. Quien se tuvo que conformar con un subcampeonato con las Tuzas para más tarde continuar su carrera con Tigres. Equipo que se ha convertido en el rival a vencer por el talento que tiene su plantel y sus entrenadores. Que han podido disfrutar las mieles de un campeonato como la canadiense Carmelina Moscato. La primera entrenadora extranjera en obtener el título de la Liga Rosa en la apertura 2022. Para darle paso a la española Milagros Martínez. En su primer semestre, conquistó el campeonato con las Amazonas en la apertura 2023. El campeón de campeones para obtener su sexto título en la historia de la Liga. Los equipos del balompié femenil han llamado la atención fuera de nuestro país. Al ser el foco de atención de entrenadores y futbolistas de Rosa Internacional. Además, la Liga MX se ha distinguido por disputar partidos amistosos de Rosa Internacional. Las primeras en jugar fueron las rayadas del Monterrey ante Dallas y Houston Dash. En una gira por Estados Unidos, el equipo mexicano perdió sus dos compromisos de preparación. Mientras América y Tigres se midió ante el Real Madrid y Barcelona de España. La Liga MX femenil crece con pasos firmes, como transcurre cada campeonato, al contar con su propio balón y patrocinadores y un salario digno para vivir. Atlético de San Luis invierte en femenil 38 millones aproximadamente. En tema de presupuesto, exclusivamente en nóminas hemos incrementado el 350% cuando antes el promedio de nuestra jugadora era 8 mil pesos, ahorita son 31, 32 mil pesos como promedio, como sueldos mensuales que tienen nuestras jugadoras. Que tiene como objetivo convertirse en un semillero de los diferentes representativos nacionales con el respaldo de Mariana Gutiérrez, quien trabaja en el crecimiento del balompié femenil, fue nombrada presidenta de la Liga MX Femenil en México, anteriormente directora, en la primera asamblea de socios del fútbol femenil de la Federación Mexicana de Fútbol. Esto es histórico, porque nunca antes se le había dado este nivel de importancia al fútbol femenil, porque por primera vez nos unimos los socios de los 18 clubes y la directiva del fútbol mexicano para reconocer el valor que actualmente aportamos a la industria del fútbol de nuestro país. Con la idea de fortalecer las selecciones nacionales femeniles, trabajo de la Liga MX que es un reflejo de la pasada Copa Oro W 2024, al vencer a la selección de Estados Unidos después de 14 años con la base de jugadoras que militan en México, éxito que se ha alcanzado a lo largo de su existencia, que incluye la convocatoria de 5 millones de personas a los estadios, la celebración de 6.360 goles y la convocatoria de 279 futbolistas a selecciones nacionales que han creído en la Liga MX Femenil, que pueden presumir un porcentaje de más de 75 en estudios universitarios de las afiliadas, la creación de empleos para directoras técnicas, médicos, árbitras, periodistas, fotógrafas y un viaje lleno de retos y desafíos, donde hay mucho por mejorar con jugadoras que buscan recibir el mismo trato de parte de su club en una joven liga que camina con pasos firmes en busca de ser autosustentable para el 2027. Soy Liliana Sánchez y esto fue Hi-Fi.